Desde aquí te puedo ver Bonita, callada y con ansias de querer Ahora ya no sé qué hacer Si besarte o dejarte O ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Cierro mis ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusiones y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que yo, te también te olvidarás Entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Sin besarte Voy a no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Cierro mis ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusiones y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que yo, te también te olvidarás Y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Sin besarte O ya no volverte a ver O ya no volverte a ver O ya no volverte a ver